Nunca creí de mi padre cuando me daba el consejo Y ahora me estoy dando cuenta cuánta razón tenía el viejo Tal vez por eso era duro, ya lo había curtido el tiempo Hoy ya no confío de nadie y escuchen lo que les digo Podrá haber mil conocidos pero hay poquitos amigos Tal vez me di cuenta tarde, lo bueno es que sigo vivo Lo que se aprende en la vida no lo enseñan en la escuela Yo me gradué con honores entre cerros y parencelas Yo si soy gente de rancho, de esa que no es traicionera Oigo decir a la gente que suerte tiene el muchacho Como diciendo que todo del cielo me lo han mandado Como no agarran el machete cuando me miran chambeando Nunca digas cuánto tienes, ni presumas cuánto sabes Cuando en la mesa hay pasteles, las moscas van a pararse La boca ha sido del hombre el enemigo más grande Hoy le agradezco a mi padre que me haya dado esta escuela Hoy me gradué con honores entre cerros y parencelas Yo si soy gente de rancho, de esa que no es traicionera Hoy me gradué con la Violeta